Es que le hizo, mira, le hizo, le duplicó la piscina ¿Sí o no duplicó la piscina? Porque es que la piscina normalmente es esta Y mira, hizo toda esta área, mira Duplicó la piscina Ahí le hizo, mira, le hizo una casita Como para las cosas de la piscina Tiene que, se llama, este es el robot Que limpia Se lo prende y limpia automáticamente Y le hizo como una casita para herramientas Para cortar la cortadora de céspito Está buena idea Está cerradita Tiene para poner las cositas de limpieza Está buena Está bonita Esta casa parece como muy nueva, porque mire No, esto no reable pues Bueno, no sé cómo abrir esa, dale a ver Entonces, mire, para los sprinklers Esta tiene, no tiene agua en la ciudad Mira, qué tan bonito que le hizo esto aquí, vea Esta tiene planta de tratamiento Mira, esta no tiene agua en la ciudad Y la sal Y el aire acondicionado Pero mira que tan bonito le hizo esto aquí, vea Ah, el garaje tiene puerta de salida para acá Que eso también es adicional Eso para, para, o sea Para que el agua se, reciba, reciba aire Reciba aire Mira que vos salís aquí en pelota Y nadie te ve, mira, nadie te ve No tengo que ir por dentro No tengo que ir por dentro del garaje Tenemos que No, esta está muy bonita Mira que está cerradita Con este sistema Tiene, mire Esta está muy Tiene el motor casi que nuevo, vea Ahí la toma del agua Tiene esta área gigantesca, vea Esta mañana uno va a hacer un daiquiri ¿Sabes qué es una chocita? Sí Como una barra, así como en la playa Sí, 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 como en la playa, sí Algo así Este Ah, un asadorcito Para asador a un lado Y ya Así como una Para tomar roncito ahí Para tomar cervecita Con neverito y todo Para tomar cervecita ahí Veamos la casa, hermano Que no hemos visto la casa Baldosa Miren las cortinas La pieza principal Esta es la pieza principal Miren la pieza que es tan grande, hermano Esta casa es tan grande, vea El baño Tiene jacuzzi Tiene jacuzzi Tiene jacuzzi la pieza principal Tiene jacuzzi La pieza principal tiene jacuzzi Este es el baño auxiliar Mira que tan bonito Mira que tan bonito La baldosa, mira Mira la baldosa que tan bonita Le pusieron baldosa Elegante y bonita Mira Es curioso Le vieron cositas curiosas Lo mismo que él Esta es la segunda pieza Y esta es la tercera pieza Y esta es la cocina Está bonita la casa Y anda Mira la pieza principal Que tiene jacuzzi Que tiene jacuzzi Tiene jacuzzi Fíjate El baño está muy bonito Y la pieza principal Está muy muy grande De las piezas más grandes Que he visto yo Y está completamente cerrada Esa es otra cosa que tiene Este es el garaje Uy mire que casa De última generación hermano Ah mire tiene Esto que es muy importante Para lavar la escoba Vean Muy poquitas cosas tiene Y tiene la Mire la puerta adicional Ay está pintadita Ve Esta puerta vale plata Mire la puerta adicional Para salir allá Tiene Ah la Tiene para guardar cosas Mire Esto es un coso Para guardar cosas Basura Álbum de navidad Coches Ahí usted Usted lo haga Jale eso Jale eso Una escalera Una escalera Eso Para guardar ahí Eso Y ahí guarda cosas De ahí arriba Mire tiene Estas canastitas Aquí mire Vean esta máquina Para cortar la grama Vean Tiene estas cositas Para guardar cosas Vean Oh muy bonita Tiene mucha Mucho Mucha cosita adicional Esta casa Tiene mucha Mucha cosa adicional Mire Tiene piso de cerámica Toda la casa No es carpeta Y no piso de cerámica Muy bonita la casa Está perfecto Está gigantesco Mano Es para Pero mira Mira está Ah esto es una mesa Que pusieron encima O esto es así Ve Esto es una mesa Esto es una mesa Que corre o qué Una aislada Y mire que bonita Nevera Mano Muy bonita La casa Esta casa es muy rara Es la dana Moblada Con piscina Miren la piscina La pieza principal Esta es la casa Número Esta es la casa La bañera La bañera La bañera No sé El hombre más pequeño Es la mujer más grande Ah sí 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 Eso es discriminación Pero así es El hombre son chiquiticos Y la mujer es el doble Esta es la pieza principal Con el baño principal Esta es la cocina Con nevera nueva Sala Comedor Alcova Esta cocina Está muy espectacular Y mira que montón De gabinetes Ven Y aquí están las dos piezas Dos piezas Con el baño principal Estos baños Están nuevecitos Dos piezas Con Con madera Con su Abanico Ahí fue madre Esta casa también Tiene agua en la ciudad Si esta casa Tiene agua en la ciudad Porque esta está pegadita Al papá Piscina Esta es la casa Número tres La laundry Ya vio la laundry Y el garaje La laundry y garaje La laundry está grande Este es el garaje Este es el garaje Quieren mirar al lado Y secador Están aquí Lo que parece Están ahí La lavadora Y microondas Mira que tiene iluminación Aquí arriba Para los huracanes Protección de los huracanes La laundry está grande La laundry está grande Tiene alarma Y la cocina Está muy espectacular Ah si 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 Está bonita la casa Está bonita El garaje La piscina Completamente cerradita Tiene el blanquito cerradito Tiene el baño El baño de De piscina Ah mire Tiene esta ventaja Este baño Es para las dos Para las dos habitaciones Tiene un baño comunal Ese es el garaje Tiene el agua y secadora Hasta el baño Mira el baño de allí Ah que bonito Ve que bonito Esto es pintado Ve que tan bonito Para que un momentico Para que un momentico Yo me dijo si tiene aquí Seguro Ah no no Tiene seguro Para que un momentico Mira mira Para que mira Todos tienen este garaje eléctrico Pero para que lo mismo Tiene garaje eléctrico Entonces todos tienen Todas las caras Que vamos a ver Tienen garaje eléctrico El calentador de agua Y el incondicionado Ah buena madre Estamos cerrados aquí Tiene Esto es de la última Lado y secadora La última tecnología Yo cierro aquí el garaje Mira le muestro Lo demuestro Lo del baño Venga le muestro Lo del baño Venga Tiene Una Dos Este baño Es comunal Para los dos Miren sirve para esa pieza Y sirve para esta pieza Entonces es una cosa Es especial del baño Que el baño Sirve para acotear Las dos piezas Y miren la piscina Cerrada Ah Ah el cuarto principal Esta es la casa Que veíamos que no era como cerrada Uh pues está bonito Está bonito el cuarto principal Está bonito Separado el baño El sanitario Un clóset Un clóset Gigantesco Gigantesco Está bueno Y mira que los servicios Están todos separados Sí Eso es muy bueno Que se separa el sanitario El lavamanos La persona que se separa el baño La persona que se separa el baño Eso es un clóset La cosa es que vimos que no tenía cerca Esta es la que parece que no tiene cerca Porque tiene una cerca bajita y una cerca alta O sea tiene los dos tipos De los tipos de cerca Mira Esta es la foto Esta Esta mira Mira No no La foto así que no se veía cerca A ver Mira Es esa pero Si la tiene No puede ver Para que no se vea Como encerrada Como en una cárcel ¿Si me entiendes? Ah Pero no me da privacidad Yo lo prefería cerrar todo Porque Que privacidad Que yo salga aquí desnudo Y nadie me vea Pero ahí mira Ahí queda como en la calle Ahí fue madre ¿Quién vino? Está bonita la casa Esta es la número 6 6 La número 6 Está bonita Está bien tenidita Aquí se ve que tenía un televisor Mira ¿Cierto que sí? Ajá Y aquí tiene la salida El televisor Ve Televisor para afuera Y este baño Es un baño que sirve Para las dos piezas Puede ser el principal Para cualquier De las dos piezas ¿Ah? El televisor No 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 Porque Acordate que Tiene También Tiene que Casa bonita Con piscina 220 mil dólares Carpeta Piscina Un cuarto de acre Cerradita ¿Dónde viene esta casa? Ah Esta casa es home pay 226 Están pidiendo Por esta casa Baño de la piscina Garaje Primer cuarto Segundo cuarto Esta casa es de home pay ¿Cómo? Es del gobierno Es una Es una casa del gobierno ¿Qué pasa? Hay que hacer Unas cosas especiales Para hacer la oferta Yo le hago la oferta Este es el baño principal Ya lo vio La pieza principal Está bonito Miren El baño está grande Los es grande Baño grande Todo separado La piscina La piscina Esta casa Tiene cuatro cuartos Porque tres Más este den Son cuatro cuartos Miren el den O sea Tiene tres cuartos Más un den Muy bonita la casa Tiene tres cuartos Más un den Mira que tiene como un escritorio, miremos el garaje, falta la nevera, este es el garaje, este es el garaje, no tiene, pero este es el garaje. Está descolectado el coche eléctrico, mire el garaje, está descolectado el motor, pero tiene motor para abrirlo y cerrarlo y que te quiere. Está bonita la casa y están pidiendo barato, 126, esta casa como es del gobierno hay que ofrecer un poquito más, esta casa tenemos que ofrecer más y tenemos que mirar que no sea primer comprador, ellos exigen los primeros 30 días que sea primer comprador, tiene cierre para la piscina, es un cierre para cerrar la piscina para que los niños, esos huequitos que hay, mire, cierran la piscina para que los niños no puedan entrar, para que los niños chiquiticos no puedan entrar. Fincas de venta, tenemos fincas de venta de 5 acres, de 10 acres, de 20 acres, si usted quiere comprar una finca, llámenos, Sergio Jaramillo, 239, 645, con un 65% usted ha dado, 30 o 35% no puede continuar el digreciamiento para el resto. Con gusto lo atenderemos, con gusto lo atenderemos, y allá vamos a comprar la finca de su suelo. Cerca de los centros comerciales, cerca de los hospitales, cerca del aeropuerto internacional, cerca de las ciudades, son ricas pegadas a la ciudad, casi que la ciudad. Cerca de las playas espectaculares, cerca de los malles, Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, muchas gracias. Cerca de los pensegos, muchas gracias. La cortina eléctrica Esta es la cocina Esta casa tiene piscina Muy bonita, cuatro cuartos, dos baños, cuatro cuartos, tres baños, piscina Este es el otro cuarto Y este es el clóset de las mujeres Tiene alarma Y este es el baño principal de la pieza principal Aquí está el sanitario cerrado Tiene la ducha aparte Tiene la planta de tratamiento del agua Tiene la piscina Tiene sprinkler Tiene humo para el agua Tiene un canal atrás Doscientos treinta mil dólares Cuatro cuartos, tres baños Ya me ha servido Jaramillo Sus realtos de confianza La piscina muy bonita Tiene un cuarto de acre Usted puede comprar aquí otros dos lotes Usted puede hacer aquí medio acre Un acre De tamaño que quiera hacer su casa O su finca La puede hacer aquí Porque aquí venden los lotes muy baratos No les puedo conseguir lotes muy baratos Llámenos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!